Título de la obra Código Sinfonía Gravedad Plata 925 Autor Evel Garces Técnica tinta china sobre papel de 22 cm x 34 cm Lugar y fecha de producción Estudio Taller de Artes La Sinfonía de los Sueños Querétaro, Querétaro, 1988 Estilo Símbolo Músico Grafuebelismo Obra a la Venta Solicito el apoyo de editores para hacer un libro con fotografías y relatos de mi obra Solicito el apoyo de galeristas para exponer mi obra Solicito el apoyo de instituciones de arte y de cultura para la difusión de mi obra Gracias por mirar el video Gracias por dar like Por compartirlo Suscribirte a mi canal Evel Garces en Youtube Contacto también Evel Garces en Facebook Por Inbox Por Inbox